y los saludos mi gente por ahí como a todos aquí en un mercadito estoy aquí que llevo la llevo la carne del fin de año que vayamos llegó la llevo la carne del fin de año que vayamos y hay tremenda colita y ahora le voy a poner la carne la carne del fin de año aquí vayamos que llegó y hay una colita buena afuera y aquí en una ahora les pongo la carne del fin de año y aguantan en la mano y ya y y ¿Estás haciendo cortes? Ya que es para aquí que lo que lo puedes enganchando que va a partir por ahí. ¡Uy! ¡Cone! ¡Coger el capete! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué lombre! ¡Este! 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 ¡Bueno, venga dale! Cuidado! ¡Claro que está pelado! ¡E macam toquín! ¡Pora abajo! ¡Hora más arco! mira que oye que para acá caítenme ven 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 y aca yo te traigo mañana un video para mi gente para la gente un video para mi gente pero aquí están los precios de las cosas el super chorizo, el jamón el chorizo aquí en Bayam ahí tiene no, 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 no eso lo están vendiendo ¿están vendiendo de muy legal ahí? no, pero para mi gente tuyo yo pensé que era para tu tirarlo por Facebook no, pero igual que lo tire por Facebook eso es una cosa que está la tablilla ahí yo más lo que estuviera publicando algo que estuvieran robando ahí o que estuviera ilegal o que estuviera aumentado de precios pero eso no tiene por qué publicar en nada porque al contrario más publicidad se le da a lo que se vende ahí eso no tiene por qué publicar en nada esto es una zona libre esto no es es una zona que no se pueda firmar es un lugar restringido nada de eso ¿tú vas a comprar? no, no no, mi gente aquí estoy ya tú sabes la administradora que si no podía que si eso perjudicaba es una zona sí no, no, no entonces aquí es donde yo tomo café un poquito colado con chícharo pero bueno ya vieron la cosa como está la carne de fin de año esa cosa entonces mi gente así están las cosas para los que defienden ya 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 hoy me quitaron las medidas cautelar ya no no tengo medidas cautelar ya me la quitaron ya fui hoy a a fiscalía firmé el documento ya no tengo medidas cautelar ya estoy libre de polvo y paja por ahora hasta que hasta que no sé me vuelvan a citar por cualquier cosa aquí esto es así pero nada guapo y fajao entonces hermano se les quiere después tengo pendiente un videito que iba a hacer del tema de de los médicos y las misiones médicas y eso y tengo pendiente no lo pude hacer porque estaba en este estaba pendiente a esto de de la fiscalía que me retiraran la medida cautelar y y por eso lo pospuse iba a hacerlo el sábado el sábado a las 10 de la mañana pero bueno lo pospuse por eso entonces estoy estoy pendiente de hacer otros proyectos que tengo ahora aquí en Bayamo estoy haciendo cosas y más adelante bueno estoy armando una maquinita ahí para hacer directa para hacer denuncia de las cosas como están pasando como esto ahora y bueno más adelante entonces les comunico cuando vaya a empezar a hacer qué día lo voy a hacer a qué hora más o menos para que estén pendientes un abrazo se les quiere el padre de vida